Bueno, hoy con otra gente, hubiéramos querido tener otro clima para que la gente pueda venir a ver el partido con una mayor cantidad Pero bueno, nos estamos preparando para lo internacional y para lo local, que creo que tenemos que revalidar lo que venimos haciendo ¿Qué mensaje o qué deja de esa fiesta que estamos teniendo en el siguiente partido? Nada, a ver, lo aprovechamos, lo aprovechamos en cada momento eso que tuvimos Gracias a Dios pudieron jugar todos, jugamos todos Así que nada, quizás la cancha no era las ideales, pero bueno, hay una responsabilidad asumida por el club y hay que cumplirla Así que bueno, por suerte nosotros hoy pudimos utilizar nuestro campo, que creo que está en excelentes condiciones Y enfrentamos un rival internacional y bueno, para nosotros nos seguimos preparando Hay que saber que la Copa va a ser totalmente diferente y hay que tomarlo con mucha seriedad Dejando a nuestra primera competición internacional con Municipal, la Copa Centroamericana ¿Qué te han comentado de esa competición? Y pues también teniendo en cuenta que Municipal no lo pasan bien en una competición similar Entonces, ¿qué te han comentado de ella? Y pues ¿qué se espera de Municipal en esta competición? Nosotros estamos convencidos de que podemos hacer un gran papel Sabemos que, lo dije al principio, la Copa no te da respiro, no te permite equivocarte Así que sabemos que tenemos que hacer un buen inicio Porque es lo que te va a sostener a lo largo de la Copa Así que, y como vos decís, Municipal viene de varias participaciones Lo cual no pudo terminar de rondear un buen, nada, buenos encuentros Así que nada, ojalá nosotros podamos hacer ese papel digno que este club se merece hacer Y bueno, meternos en la historia, o seguir metiéndonos en la historia grande de este club Usted habló en su momento, en el torneo anterior, que el público fue fundamental para ganar el título El estadio fue fundamental también Ahora ese torneo internacional se jugará en otro estadio y sin gente Los primeros dos partidos también, ¿cómo lo ven en ese panorama? Sí, es una pena, la verdad que es una pena no poder contar con la gente No poder contar con tu cancha, pero bueno Sabemos que somos los mismos con algunos chicos que han venido a luchar Así que vamos a hacer un buen papel, no tengo ningún tipo de duda Y vamos a dejar la gente tranquila en su casa Que disfrute de un buen espectáculo